de la mañana es momento de la entrevista. Vamos a conversar acerca de las labores del jurado electoral especial de Cajamarca en el contexto de estas próximas elecciones municipales complementarias. Ya se encuentra vía Zoom Fernanda Bazán, presidenta de dicho jurado especial. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Estoy a su disposición. Muchas gracias por entrevistarla. Un gusto tenerla en el programa. Como se sabe, el 6 de febrero fue la fecha límite para la presentación de listas de candidatos para este nuevo proceso electoral. Asimismo, el 27 de marzo fue la fecha límite para la publicación. Entonces, ¿qué listas de órdenes políticas quedaron pendientes, por favor? Solamente se presentaron una lista por cada distrito, ¿no? Para el distrito de Pión se presentó la lista alianza para el progreso y para la lista de Irina Bampa se presentó la el partido político nacional Perú Libre. Son únicas listas en cada distrito. Esa es una, podría decir, una debilidad que se tiene en estas elecciones. Entonces, ¿eso quiere decir que no hubo renuncias? ¿De repente fueron retirados? Sí, renunciaron dos candidatos de la lista de partido político nacional Perú Libre. El alcalde y el último regidor. El candidato alcalde y el candidato a último regidor. Ahora, lista, sigue, continúo. Con respecto, doctora, a las tachas y exclusión, ¿nos podría explicar primero qué es una tacha para que los ciudadanos le quede claro? Diría yo que es un instrumento que otorga, un instrumento procesal, de carácter procesal, que otorga el derecho a fin de que el ciudadano ejerza un derecho político, como es el de impugnar a un candidato a una lista o a la lista completo por alguna causal que establece la norma, ¿no? De incompatibilidad, de ilegalidad, etcétera. Y si hablamos de exclusión. Bueno, es una potestad del Estado que tiene para verificar si los candidatos o la lista de candidatos también tiene algún impedimento o está en alguna ilegalidad. Bien, entonces ya está viendo el concepto. En estas elecciones se presentó alguna tacha o exclusión de candidatos. No, no se ha presentado. Hasta el momento no se ha presentado. No tenemos ninguno. Ok. ¿Cómo definiría entonces, doctora, este proceso electoral? ¿Cómo se viene llevando a cabo? A ver, le podría decir que si miramos el histórico de estos dos distritos, vemos que en dos oportunidades las elecciones fueron fallidas. En una porque no se presentó ningún candidato y en la otra porque hubo ausentismo. Muy bien, aparentemente en este nuevo proceso electoral a estos distritos, aparentemente, podría decir, es tranquilo. Pero tenemos en nosotros algunos indicadores que nos podrían poner en riesgo las elecciones que no lo queremos. De hecho, no lo queremos. Por eso estamos realizando las acciones y las coordinaciones correspondientes a fin de que el ciudadano vaya a votar libremente. Claro. Entonces, ¿esto quiere decir que este proceso electoral es un proceso tranquilo, donde no se ha presentado ningún inconveniente, ningún incidente? Sí. De hecho, formalmente no se ha producido ningún incidente. Formalmente. No tenemos nada acá que diga el proceso electoral va a estar en peligro de no realizarse, ¿no? Nuestra debilidad son con los ciudadanos, con los electores, ¿no? Hemos encontrado en atención a los informes de FISDIS y también a las gestoras que actualmente se están desempeñando en las localidades que ya le indiqué Nina Bamba y Pion, cierta desinformación por parte de los electores. Uno, una desinformación constante, otra, una reticencia para ir a votar. Y, este, un tercer elemento podría ser, este, podría haber alguna, ¿no? No hay una aceptación, no está comprobado ni nada, sino solamente dichos de ciudadanos que podrían haber sido en las anteriores elecciones, que esperemos que no se den esas, coacción para este no votar, ¿no? Entonces, lo importante para mí es el voto informado. Eso es una fortaleza que debemos nosotros acrecentar. Claro, sabemos, doctora, que estas elecciones se han caracterizado, ¿no? Especialmente los distritos Pion y Nina Bamba por el tema del ausentismo lastimosamente, ¿no? La baja participación de los electores. Entonces, ¿cómo viene trabajando el jurado electoral especial y, sobre todo, en compañía de quién para promover la participación de los electores? Estamos trabajando, estamos trabajando con la OPE y con la oficina desconcentrada, ¿no? Estamos tratando de que este proceso eleccionario vaya al este, a llegar a buen fin. Se han cursado oficios a ambas oficinas a fin de que, este, ayuden a los colaboradores que nosotros tenemos y también a la OPE para que las gestoras que están allá actualmente, pues, hagan una labor adecuada, a las que, bueno, semanalmente estamos monitoreando. Ahora, también, doctora, sabemos que hay unas acciones educativas que vienen realizando. ¿Nos podrían hablar un poco más sobre ello? ¿Cómo no? Las acciones educativas se están desarrollando en, este, por la, por el CAEM, este, en Pión y Ninabamba por gestoras, ¿no? Una está en Pión, otra en Ninabamba. Hay un acercamiento, nosotros estamos, este, muy listas y estamos informadas, todo el pleno está informado de lo que se está realizando en acciones educativas en, en estos distritos y estamos muy contentos. La actividad está siendo realizada satisfactoriamente, tanto a nivel de instituciones en cada distrito, cuanto a nivel de casa por casa, como lo están realizando las gestoras, ¿no? Se han hecho presente a las autoridades, van de casa por casa, han ido a los caceríos, a los centros poblados, alejados, y poco a poco se está concientizando a los ciudadanos a fin de que vayan a votar. Así también tenemos claro que una de las acciones que tiene que resolver el jurado electoral especial o de repente que ya están resolviendo, es el tema de la publicidad total, la propaganda electoral, neutralidad, ¿no? Vienen trabajando ustedes en conjunto con el equipo de fiscalización de esta entidad. Sí, así es. De publicidad electoral hasta ahora no tenemos tenido nada, le comunico, ¿no? Y en cuanto a publicidad estatal, sí hemos tenido este varias este situaciones que tenemos cuarenta y siete expedientes sobre reporte este posterior y veintitrés expedientes sobre este inicio de procedimiento sancionador, ¿no? Pero propaganda electoral no hemos tenido problemas. Bien, yo le agradezco, doctora, por su participación, por habernos informado un poco más acerca de este proceso que ya es el próximo mes, ya, así que atentos a las personas de Pión y Nina Bamba. Gracias por habernos acompañado. Muy amable, doctora, y estamos a su disposición para cualquier momento. Gracias. 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 Gracias.